Este es el hogar de las nutrias, donde suelen divertirse. Son las tres inseparables. La mayor es despistada y su nombre es Pinut. Sin embargo, Jelly canta siempre en todos lados. Por otro lado, Butter, la más pequeña de todas, es la más divertida. Cada día trae nuevas aventuras. PBIJ Otter. Todas las mañanas en Playhouse Disney. ¡Gracias!